que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera combate explosivo duelo de guapos 10 asaltos título latino plata cmb peso súper ligero boxean en la esquina azul uno de los aspirantes perteneciente al municipio de cañuelas en la provincia de buenos aires acredita un récord fat de 10 peleas ganadas tres de ellas antes del límite con siete derrotas y tres empates en su operación acusó en la báscula 61 kilos 300 6 1 300 aquí presentó al aspirante al centro latino cmb plata el combativo chichu del barrio primero de macho jesús adrián dané y su rival en la esquina roja el siguiente aspirante perteneciente a la reconocida comarca petrolera de cutral con la provincia de neuquén posee un récord fat de 15 peleas ganadas con dos derrotas un empate y 11 victorias por knockout registró en el pesaje oficial 61 kilos 300 6 1 300 quinto en el ranking nacional y el retador al título latino plata aquí presentó al potente surdo cutralquense el chiva del barrio unión también alejandro primer round rojas dané los padres en los rincones vamos a tener todos los agarres y los golpes bajos y los golpes en la nuca vamos choque a los rincones arriba bueno te vas a bajar la aplicación de la federación argentina de boxeo puedes participar consultar los rankings y estados de títulos mesa a mesa acceder a toda la documentación para sacar o renovar por ejemplo tu licencia de boxeador profesional segundo está fuera y mucho más primer ron pp de la fa a boxeo el fondo de la noche el surdo de cutralco rojas un buen boleado un diestro de cañuelas danes bien buen combate con actividad arranca rojas va el chiva lindo ya metió dané lo hizo cabecear a las rojas muy bueno muy bueno derecha de dané anda con puntería dané metió una izquierda en punta y una derecha cruzada en el arranque no más parejo en dos boxeadores cuyos números se cruzan no porque 11 victorias antes del límite de rojas le dan un buen porcentaje dané buena mano que a mucho menos pero perdió siete y nunca antes del límite y rojas las dos veces y cayó fueron por nocaut y tiene un buen alcance de brazos zurda en punta excelente hablo de dané le cuesta un poco más a roja tiene que achicar tiene que arriesgar al llegar al oponente la zurda larga la derecha cruzada de dané marca el pulso de la vuelta hola la chico el chivo ha metido la izquierda ascendente va corriendo el cronómetro de boxeo de primera primera vuelta de 10 con forte con mauro con cubicen buena guardia la producción falló el ascendente con los muchachos de video 4 en cámara, en sonido, en la parte técnica con Cristian la derecha excelente va a apertar izquierda abierta por parte de dané cruzó derecha chocarón cabeza sigue dice el árbitro ancho de derecha va a buscar posicionalmente el chiva pero llega a poco si dané lo espera siempre con la izquierda vamos a ver si rojas puede sortearla lo dice el catador riesgo zurda en punta de dané un aplauso de dané derecha cruzada dos punterías local 1-2 arriba de rojas zurda a fondo de rojas que tiene que jugársela a la derecha de dané ahhh excelente insisto lo que ha tirado ha llegado a la cabeza sin el poder de fuego que resaltaba el comentarista en el arranque pero ha llegado con puntería en rincones segundo round ya está disponible en google play Con el usuario FAB Todo mayúscula Y la contraseña APP 2022 Y ya tiene pedazo disponible el segundo asalto De Danefi Rojas ¿Qué pasará? APP Arrenca la vuelta 2 A boxear El local De Negro Rojas El neuquino El catador lo vio ganar al de Rojo La vuelta 1 Por poco pero lo vio ganar Tiene que arriesgar Rojas Romper el molde Ir a buscar Zurda en punta para Danef Muy bueno La pregunta es si Rojas Va a poder sortear La contra de Danef Entrando y saliendo Con la efectividad que tiene Arriba llegó Danef Después de la enganada de golpes de Rojas En la media y larga Saca buen reditor local En la corta trata de emparejar la pelea Rojas Ahora Chicodanev Lo llevó contra el rincón amarillo Cruz de izquierda Barra rojo Va subiendo la acción del combate Pero todavía es parejo Cruz otra vez derecha a Danef Otra derecha de Danef Tiempo y distancia Puntería para Jesús Cuerda abierta Lo dejó en el aire Rojas Muy bien Más plástico el boxeo de Danef Y le cambia Antes lo sorprendía con la izquierda Ahora también con la derecha Uno, dos, tres golpes arriba Aguanta Rojas Resiste y tira Buena guardia Cruzó derecha El local A no dormirse la pelea Recién arranca Cruzó al celular Votá, participá Gancho de izquierda Uno, dos de Rojas El del pantalón negro Gancho de derecha Otra de las cosas que no hace Rojas Lo domina Ahí se pisaron Es castigar a Vasco para sorprenderlo a Danef Quiere el Chechu, quiere Quiere el Chechu, quiere Metió a la izquierda Le hizo un cabecero Como perrito taxista Al Chiva Un buen round Que también acierta Yendo abajo Uno, dos de Rojas Va contra de Danef Puede ser brava Mete Rojas arriba Cruzó La derecha Danef Cruzó a la izquierda Rojas insiste con postura Ofensiva Tercer round Comenzó En el marco de la vuelta Número 3 Un buen round Somos boxeo de primera Buena pecha En esta producción de torneos Superligiera la categoría Al inda derecha Metió el detalle A la derecha Que repite Una izquierda A la izquierda Que repite Buen round back Se planta Rojas Que tiene que arriesgar de más En la medida que sea cerebral El local Sacará rédito Muy bueno Del apuro de Rojas Muy bueno Lo hizo por segunda vez El asalto Empezó a variar un poco Los golpes Ahí va a buscar el Chiva Una zurda Paso atrás Derecha de Danef Zurda abierta Y derecha cruzada Por parte de Rojitas El Chiva De Cutralco Que lo anticipó Con velocidad y precisión Y le ganó Al menos la maniobra Excelente En la vuelta Número 3 Genial Un, dos, tres golpes Mira Derecha abierta De Danef Que quiere aprovechar Claro El lugar estelar Que le ha prestado La cartelera Se lo quiere quedar Excelente Es parte del fondo Hay un título Latino Plata Pelea en la cara limpia El que acierta Agar atención Está llegando arriba También Rojas Se la juega Tiene la derecha abierta Que llega Tiene la derecha Tiene la derecha Vaciló Tremendo Vaciló Rojas Vaciló el Chiva Una izquierda arriba Le están prendiendo El sur para el de Cutralco Acordate que perdió La dos Que tiene por knockout De acuerdo Riesto me lo dijiste Ah Por eso presta atención Por eso clavo los ojos La gente La clave a Danef Se la juega El Chiva Está Chiva Para el Chiva Sí porque aparte Danef Repite las manos Y siempre la coloca Puede aparecer Puede aparecer El ladrillazo De Danef Con el ojo izquierdo Roto El derecho también Un wall round Pero va a buscar Quiere un acierto Tuvo las mejores manos De la vuelta Aunque Rojas Se la juega también El toma y dame Llegan ambos Excelente Es sangrienta la pelea La mete Danef Para los pelos El combate Señoras y señores Final de la vuelta Cuarto round Adoroso con Marcelo González Que Recuerda que Eli Quien iba a pelear Con Palmeta Ganó noca uno Ante el sustituto De Palmeta José Marrufo de México Buena pecha A boxear Vuelta número 4 A boxear Y Danef Le hace caso Gran tarea De Jesús Adrián Danef Eso es lo que tiene que hacer Rojas Tocar y salir Anticipar con velocidad y precisión Como terminó el round anterior Tiene un rostro que se marca Se rompe con facilidad Danef Porque no le ha llegado tanto Sin embargo tiene la cara toda Bagullada Muy bueno Vuelta 4 Muy bueno Zurdo contra diestro El de negro Perdió poco Pero cuando perdió Perdió por nocau Y ahora empieza a boxear más Intentando que La velocidad Y la precisión Sean los que Marquen la diferencia Ante Danef Y se está quedando Danef un poco Buen mano Lindo ascendente de mano derecha De Danef Casi escuchando lo arriesgo Que le mojó la oreja Con ese comentario Cross de derecha Mete Rojas y sale Cross de izquierda Más concentrado Más preciso Anda Rojas en la vuelta Excelente Y anticipando lo gané Genial Múvete un poquito Le dicen a Rojas Domina el combate Buen marco de público Tenemos Más arriba Más arriba Más arriba Claro Del colegio Más arriba Muy bien Excelente Lo perdí de vista Tucho Yurneta Andará por el maño ¿Dónde estará? Tal vez comiendo algo Fue sin tregua hoy Hasta allá Mirando la pelea Tentamente Buena guardia ¡Top! Alto Vamos ¡Tal! ¡Va! Andaba por el químico Bueno Vamos Derecha surda Arriba de Danef ¡Otra derecha de Danef! Gancho de izquierda Una vez que se quedó Rojas En el round Lo anticipó Danef No debía hacerlo Alto, alto, alto Se para Tomás En la cuarta vuelta de 10 ¡Va! Va decreciendo Vina Físicamente La pelea por uno y otro Y falta mucho Acierta Danef Uno, dos, tres, Rojas Está viendo unos vuelos Un bloqueador Que no tiene una mano dura todavía Cruzó Danef Linda derecha de Rojas arriba Ahí está Vamos a ver Nos da vuelta Suenan las maderas del Tempifer ¡Ey, chiqui! ¡Vamos! 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 ¡Cierro! 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 Le britan a Danef No cerró Quinto round ¡Bam! ¡Bam! Se cae un poquito ahí. Están pidiendo por el ladrillazo. ¿Llegará? Un buen pro. Y Danes lo tira, ¿no? Un buen abrazo. Pero vamos a ver qué pasa. Ya entramos, es cierto, en el día de julio, ¿no? Pero nuestro amigo y colega Jorge Marineli cumpleaños. ¿Quién? El día patrio. Abrazo grande. Un buen buen patrio. Y ahora vamos a estar en el clásico de Avillaneda con él. Ah, va con él. Bueno. Le lleva la torta. A boxear. Vuelta 5. Ajá. Ahí está Danes, el de rojo, el local. Ahí está el Chiva. El Chiva Rojas. El de negro. Muy bueno. Zurdo noqueador. En aprietos. Por esa izquierda. Vaciló, ¿eh? Vaciló, lo encontró arriba con una izquierda, con una derecha. Danes. Ojo que le empezaron a mover el piso al Chiva. Parejo. Ojo que lo están por enlazar al Chiva. Qué buena mano. En esas dos manos abiertas, mostró Rojas que le duelen, ¿eh? Es que eso es lo que le pasa, ¿no? Está otra vez. Qué haciendo. Tremendo como lo anticipo. Tres manos bravas, está resintiendo Rojas. Una derecha arriba. Danes va a buscar. Falta un minuto y medio, una vida para el round. En un round que está sintiendo físicamente Rojas. Seguro. 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 Y retrocede Rojas y Danes le pegó como nunca en el combate. Seguro. Seguro. Seguro el Chechu. Buena guardia. Seguro el Chechu. Derecha. La sintió Rojas que aguanta Bien el Chechu, bien el Chechu El Chiba trabajó, bien el Chechu El Chechu es el de Rojo Gancho de izquierda Gran round de Dané Puro coraje de Rojas que aguanta El rincón de Rojas preocupado y lo alienta Preocupado pero las manos se sienten Más arriba el golpe, estamos más arriba Parecen piernas de mimbre las de Rojas en cada acierto de Dané Y un boxeador que tiene un récord Un buen combate Sin tanto nocaut Un buen round En las victorias Pero hoy ha estado muy acertado Muy bien Mitad de combate, falta mucho Excelente Van abriendo la boca como pesa en la orilla Los protagonistas y falta todavía media pelea Sexto round Segunda mitad del combate A ver qué pasa, todo suyo Y el Pingo dejaron sus indicaciones Mirá cómo arrancó Dané El 1-2 que llevó a destino La izquierda arriba que llega a destino Se la juega Rojas Lo agarró dormido en el arranque de la vuelta Capítulo 6 Un buen boleado El super ligero Latino Plata está en juego Buen combate El local es Dané El Chechu El de negro es La Visita Le cutran el co Tomó el centro del ring Y empezó a trabajar Rojas Buen, buen cancho abajo Atención Trabaja Rojas Muy bueno Me parece que Rojas ya sabe que la pelea es una moneda al aire Se la tiene que jugar Y empezó a castigar abajo Rojas Con efectividad también Castigar Rojas Lo está dejando Deja Lo hace pasar de largo El primer minuto ha sido todo De Rojas tirando Lo dijo que falta mucho para la vuelta Está llegando con facilidad Rojas Algo frenado a Dané Ha sentido el castigo Va A buscar la réplica Descansado a Dané Como lo habíamos visto en el rincón Sí De izquierda arriba a Dané Claro Rojas se la juega Muy bien Está certero para la réplica a Dané Excelente Aguanta Junta fuerzas Y tiene una izquierda abierta O una derecha abierta Que casi siempre han llegado a destino Tiene que aprovechar el quedo de Dané Rojas Buena guardia Pero mucho Rojas en el arranque de la vuelta Y tiene un minuto por delante todavía Y le queda bien el clinch que propone Dané Como está con la boca abierta también Trabajan con Bucala Flor de labio Sur de arriba a Dané Derecha de Rojas Tiene alternativas cambiantes La pelea Parece da cierta gana 40 segundos para el cierre Agarren los celulares Ahí está para votar con la tarjeta de la gente Alto En boxeo de primera casi 30 años Ininterrumpidos en el aire Se desgastó Rojas Creció en Rojas Fue a buscarlo Quemó abajo a Dané Otra izquierda Ascendente Una derecha cruzada Aguanta todo Dané Derecha zurda Derecha zurda Excelente A fondo Tira una mano Dané Que perdió pólvora Se la consumió Rojas Señoras y señores Rincones Séptimo round Martín Perazo Comenzó Bueno Vuelta 7 Ahora municula lona Buen aspecto Así está la tarjeta de boxeo de primera Buen boleado Arriba Dané por 2 Ahora la tarjeta de la gente Igual Para Rojas y para Dané Abierta la derecha de Rojas Surda cruzada de Rojitas Ya es la iniciativa de Rojas 100% En el combate Aprovechando el quedo físico de Dané Atención con el gancho subno abajo de Rojas Rec La promoción ando busmeando tarjetas No sé si están coincidiendo con Riesco Usted dice que puede haber preocupación por el favorito Rec ¿El favorito quién es? Y Rojas Por el récord Y recordemos que venía Viene Con 6 victorias y un empate Desde su última derrota Allá por 2019 Contra Daniel Sosa A quien le gana Luego de caer noqueado Rojas ¿Dónde dará el golpe local? El golpe al favorito Claro Chiva que mete derecha Chiva que mete derecha Le cuesta a Dané Ya sorprender con la misma potencia Tal vez lo haga con algún golpe aislado Pero El 1-2 La surda arriba Derecha cruzada de Dané Se están cruzando en la ruleta de cañuelas Lo debe dejar abajo el castigo Buena guardia Más sabe que llega ahora con facilidad arriba Color apuesta el Chiva negro Color apuesta Dané El rojo Excelente upper cut Capítulo 7 Están cansados los protagonistas Dancho izquierda Un poco más cansado el Chechu parece Está creciendo exponencialmente Rojas Y está recibiendo mucho Dané Con la barra baja 4 golpes de Rojas El local aguantante El clamor popular Está exalto Dané Ahí tiró con Almi vida pero Un buen round Se la empieza a jugar a un acierto Dané Procesa a Rojas Y Dané se la juega a un acierto En cualquier momento va a desenfundar la derecha abierta Último 10 Excelente Ya perdió precisión Dané Octavo round Octavo eh Mire como estoy Mire la gola Cristalina Comenzó Vamos Clara Y eso que yo No quiero ni mirarlo No, ni mire, ni mire Mejor no la mire A boxear Dude con decirle 10 de julio Pensé no sabía si era 11 ya Un buen boleado Vamos a juntar un lunes con un sábado un día Rojas Rojas Buen combate Pantalón negro Dané Pantalón rojo Unos, dos, tres golpes de Rojas Tribunda izquierda en réplica de Dané Otra izquierda arriba de Dané Le tira con lo que le queda Pero atención eh Que si Rojas sigue así Que si Rojas sigue así Muy bueno Por puntos o Vamos a ver En la madrugada del domingo El chivazo Con una derecha abierta arriba Acierta la zurda Lo hizo cabecear a Dané Que metió la derecha abajo Una buena mano Unos, dos, tres golpes de Rojas Réplica de Dané Están con un hilo de energía ambos Croce Croce Lo envuelve la gente Al chichu, 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 chichu O chiva, 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 chiva Para un lado será Acerto Rojas Metió a Dané Izquierda de Dané A Rojas le piden Que no deje el castillo abajo Y no lo deja Excelente Las ha parado todas Con la nariz el chichu Es que ya no tiene guardia Hace rato Bueno, la defensa No es una de sus virtudes Pero Claro, pero de arrebato Te mete una derecha Te levanta la gente Buena guardia Ah, eso seguro el tema 1, 2, 3, 4 5 golpes Consecutivos de Dané Sacando fuerzas de flaqueza Cuando parece derrotado El local mete un par de aciertos Para vacilar a Rojas Porque se plantó y se dejó de mover Rojas Ahora Chechu te la pone chivas Golpe bajo del chechu Que busca el clinch Que busca el abrazo Quedarán 6 minutos por delante Tensión en los rincones Final abierto Da la sensación que alguno va a caer Por cansancio Y por osadía de uno y otro Alguno va a caer Se para Tomás Sonaron las maderas Opina la gente No penos Si es el anteúltimo me parece Si no No, en lugar de noveno Le damos más obligaciones Rojas se paró rápido Anteúltima vuelta Un buen troo A boxear zurdo Contra dietro Linda pelea Estamos viendo Boxeó de primera Esa es la tarjeta Un buen boñado Igualada para El ciclo Arriba para Rojas Con la gente Buen combate Izquierda ascendente De Rojas Momento Tenso De combate En Cañuelas Se la va a jugar Danef En la réplica El peor momento De Danef Y el mejor De Rojas Muy bueno Muy bueno Lo liquida Rojas Ese acelera A ver si va a Chiva Nada más Parejo Ahora la tiene Chiva Al Chechu En el trabalengua Del fondo De a cierta gana Qué bueno mano La pelea mostraba La sensación Que uno iba a caer Que uno iba a tener Cuenta de protección Y llegó para Danef Que está exauto Que está casi Knockout de pie Pero que tiene Mucho aguante Tiene mucho coraje Siete derrotas Ninguna por knockout Nunca perdió Por knockout Y ha perdido Bastante Domino el combate Es un dato Que ponemos Arriba de la mesa El bloqueador Lo quiere El aguantador Quiere aguantar Habíamos marcado Un gancho zurdo Hace unos rounds Atrás Y que había empezado Rojas el trabajo A la zona baja Sí, sí Fijate como baja La guardia Danef Le dolió abajo No mueve el codo Derecho Por eso le llegan Todas arriba Porque abajo Le varió Buena guardia Sí, porque hizo Muy buen trabajo Lo varió Rojas Pero también se aprovechó Del quedo físico De Danef Uno, dos, tres, cuatro Golpes La gente lo aplaude Lo levanta el Chechu Que la tiene muy grava Le piden una mano más A Rojas Gancho de izquierda El Chiba de Cutralcó Gancho de derecha Acierta todo lo que tira arriba El Chiba Ya no existe La guardia alta De Danef Lo hace retroceder El Chiba Otra cuenta de protección Cuando había cerrado De Danef Por eso se enoja Cinco Seis Siete Ocho Segunda cuenta Demuestré algo Demuestré algo Vamos A una cuenta del cierre Está la pelea Pero le quedan diez pedazos ¿Eh? No llega O sí No llega No llega Va Rojas Va Rojas Va Rojas Va Rojas Puro corazón El Chechu Décimo Round Tres asaltos que vimos Bueno el último Pero Señoras y señores A boxear el fondo Salvó la noche Un buen pecado En el ring Patrio Un buen pecado De cañuelas Un buen bollado Pantalón rojo Para Danef Se la va a jugar En la ruleta Perdido por perdido Todo rojo Perdido por perdido Todo al negro Y va al rojo Y va al rojo Va a buscar Se la juega Se la juega Se la juega Se la juega Lo pone a Rojas En la parte Llegó el acierto Mano derecha abierta De Danef Mete la derecha Rojas Es un peleón Muy bueno El amor propio El amor propio El temperamento Las anteriores Muy bueno Permítame Los huevos De Danef Para ir a buscar Una pelea Que tiene perdida Y está tirando todo Todo lo que no pudo tirar En los últimos asaltos Y mire si la embota Sale de las cenizas A ver ¿Qué? Lo grito Lo grito Golpeable Recibe y tira Uno, dos, tres Golpes Se la juega toda No está bien Se ha desgastado por completo Falta uno Cuarenta La gente de pie Es un gran curioso Para pararse de la cama Para saltar en el sillón Para jugársela por uno Por otro Alto, alto Tiene sazón En el rincón de Danef Hiciste un peleón Y si lo gratificó Sin duda Daño o pierdo Peleo Va a dormir en hielo Hay riesgo Digo para las condiciones De uno y de otro Los papeles La calidad técnica El favoritismo A eso me refiero Bueno, síganme Buena guardia Sí, sí, sigo Vaya buscando Una estación de servicio Para comprar hielo Con la duda Greg Falta un minuto Resopla la red El del peleón No da más, eh Y no la culpa Ancho a la izquierda Ha salido de la nada A buscar la pelea Con un vino de energía Se la jugó toda Con la cabeza Con corazón mexicano Con todas las agallas La hace de esquina La hace de bolicha La pelea Y Rojas lo sintió, eh No puede levantar los brazos Se acabó el Rojas De los últimos pasaltos Y el aplauso de la gente ¿Vale? Rojas termina también vacilando Un buen brazo Un buen brazo Apretado Apretado por el Chechu Qué chiva Se le puso el Chechu Qué chico Se le puso el Chiva Va a buscar Se termina pegando Danés Termina pegando Y ganando el round Sin duda Termina pegando Y le roja Corajeando el round Danés 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 En un peleón Que levantó la noche Que salvó la jornada Que pagó la entrada Daba para ser uno más Pero no Pero háganlo hasta 12 Danés Y Rojas En la noche de Cañuela Pararon los pelos En boxeo de primera Dos cuentas Un agotamiento total En el anteúltimo asalto Pero en el último apareció El coraje de Danés Para tirar todo lo que no había podido En la segunda parte del combate Por la superioridad de Rojas Técnica De velocidad De precisión Y también por el quedo físico Que había tenido Por el desgaste Que había hecho En la primera parte del combate Donde para mí En el balance Danés Era más Esto cambió La superioridad Fue más profunda De Rojas Y por eso En mi opinión Se lleva la victoria Basada En el segundo 50% De combate Vamos a ver Qué pasa Con los jurados Mientras Observamos El crecimiento Ahora de Rojas Porque justamente Estamos viendo Desde ahora La segunda mitad Del combate Pero Se han brindado Y mucho Por eso El aplauso Del público Más allá De la localidad De Danés También para Rojas Qué insisto Arrancó de menor a mayor Y en la primera parte Del combate En el último asalto Tuvo problemas Con Danés Que se la banca Como lo vimos Nunca perdió por knockout Y hoy Si lo hace Tampoco Será la excepción Habría que agregar A los premios De boxeo de primera El boxeador Con más pelotas Y sin lugar a dudas El Chechudanev Tendría un lugar ahí Porque hay que aguantar Lo que aguantó Y tirar lo que tiró En el último round Sí, cuando parecía Que estaba más cerca De caer Antes del límite Que Que de poner A prietos a Rojas O al menos De ganar el asalto Como para mí Se lo ganó Bueno Cuando terminen Los últimos envíos De Danés Y de Rojas Se siguen pegando Pero esto mismo Jorge Brilluela Que está con la tarjeta En la mano ahí Y con los Zapatos Más lustrados Que nunca La gente Se le va La gente todavía Está entusiasmada La tarjeta de boxeo De primera Dice dos Arriba en Rojas Jorge Pri 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 Prizuela Y amigos De boxeo De primera Tras diez rounds Atrapantes De combate Los jueces Calificaron De la siguiente manera Uno de ellos Carlos Asinaro Noventa y ocho A noventa Por su parte Marcos Barbero Vio la pelea Noventa y seis Noventa y dos Y la señora Mirta Isabel Jara Califico Noventa y nueve Noventa y nueve A ochenta y nueve Y el título Latino Plata CMB Peso Superligero Queda en poder Del nuevo campeón Que conquista La corona De la comarca petrolera De Cutralcó La provincia De Neuquén El chiva Del barrio Unión Damián Alejandro Rojas Ganó Damián Ganó Rojas En una pelea Chiva Ante el Chechu Se la lleva El de Cutralcó Chiva Rojas Hermosa pelea Que vivimos En boxeo de primera Brazos arriba